Primeros toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Querido Méndez, la gente quiere saber, quiere saber su opinión. El bombero Ferreira una vez más llamado a pagar incendios, encargado de Partido de Justicia. Y Andrés Cuña en el VAR de este partido el próximo domingo, nos gustaría saber su opinión al respecto. A ver, me parece una designación más que lógica, me parece un reconocimiento para quién es el mejor árbitro, para criterio de esta comisión de árbitros. Recordemos que hace unos días fue mandada la lista a FIFA y Cristian Ferreira fue en el lugar número uno, o sea que la comisión entiende que es el mejor árbitro. Recordemos siempre lo que decimos, que la confección de las listas internacionales no se hace en base a las actuaciones internacionales, sino que lo realizan las comisiones locales. Por eso nosotros a veces les recordamos a los árbitros internacionales de que se emocionan mucho cuando tienen actividad internacional y muchas veces se olvidan de que donde no pueden dejar de tener buenas actuaciones es a nivel local. Porque bueno, cuando llega septiembre, octubre y se tienen que confesionar las listas, ahí empiezan los nervios, producto de que son las comisiones locales las que lo deben de hacer. Y después, lo de Andrés Cuña me parece también otro reconocimiento y de alguna manera marcar lo que va a ser la carrera futura de Andrés. Que Andrés, a partir del año que viene va a ser estrictamente árbitro VAR, una buena noticia para esta categoría de VAR que fue incrementada este año en seis árbitros, que la Colmebol comienza a tener el VAR a partir de las primeras fechas. Después está acompañado como primer asistente Nicolás Tarán, Richard Trinidad, el segundo asistente. Y acá te voy a hacer mención a algo. Seguramente, seguramente en la cabeza de mucha gente, como la tuya, lo hablamos el otro día, la terna mundialista debió haber arbitrado este clásico. Resultaba algo lógico, pero no. Seguimos en la ilógica que inclusive pasa a nivel de Colmebol, donde los torneos continentales, las finales no las arbitran, árbitros que están designados para el mundial. Y esto es muy claro. Está claro que el nivel al arbitral no es lo suficientemente bueno y no garantiza la confianza como para exponer a los árbitros que hoy están designados al mundial a una presión de este tipo. Voy a ser claro. Yo creo que, y lo sostuve desde hace mucho tiempo, creo que el único que se merecía en Uruguay estar en un mundial es Nicolás Tarán. Y punto. Si Uruguay debe haber tenido a alguien representante en el mundial, debe haber sido el primer asistente. Después el resto, desde mi punto de vista, no corresponde. Creo que lamentablemente Andrés Matonte no ha tenido buenas actuaciones. Ni a nivel local, ni a nivel internacional. Recordemos el último partido de Nicolás Tarán, todos los inconvenientes que existió con la gente de estudiantes. O sea, venía de otro partido también ya polémico. O sea, se sostuvo la designación a pesar de no tener buenas actuaciones, como con otros árbitros. Pasó exactamente lo mismo. Yo, sinceramente, que vaya Rapalini al mundial, yo sinceramente digo, veo el arbitraje muy diferente a la comisión de árbitros. Pero viniendo al clásico, creo que está muy bien secundado desde la primera línea. Richard Trinidad es todo un interrogante. No sabemos qué Trinidad vamos a tener. Si va a ser un Trinidad comprometido con el partido, o va a ser un Richard Trinidad light de que va a ver lo que quiera ver. Porque, en definitiva, es un asistente que, lo hemos visto en el último tiempo, poco comprometido con la tarea. Creo que el hecho de haber perdido la posibilidad de ir al mundial lo tiene que haber afectado, cosa que es lógico que pase. Pero bueno, el arbitraje es así. El arbitraje no tiene historia. El arbitraje es el ahora. El arbitraje es hoy. Vos podés tener el mejor partido, pero al partido siguiente equivocarte en un saque de banda y ya todo lo que hiciste anteriormente no vale para nadie. Y creo que los árbitros lo tienen que tener en cuenta. Y una novedad, Pillo. El cuarto árbitro es un árbitro internacional. Es Gustavo Tejera. O sea que el colegio, de alguna manera, cuida todos los detalles en esta final porque estamos acostumbrados a que los cuartos árbitros sean árbitros de primera. En este caso, Gustavo Tejera, que es árbitro internacional, es el que va a estar en el cuarto árbitro. Y bueno, algún día creo que esperaremos que Gustavo Tejera esté en el centro del campo. Creo que las condiciones lo sobran, pero no sé qué le pasa, que Gustavo no se despega. Seguimos en esa zona de confort, de no querer trascender. Y me parece que Gustavo sabe perfectamente que su escudo este año está arriba de la mesa y que va a depender de él poder mantenerlo para el año 2024. Después en el bar tenemos a Andrés Cuna, Antonio García, que muy criticado a Antonio García en el bar. Esperemos que, de alguna manera, se contagie de Andrés y que tengan una buena tarea. Y la otra novedad que vamos a tener a Bar 2, que en este caso es un asistente, que es Carlos Barreiro. Que ahí, básicamente, el colegio trata de cubrir todos los aspectos. En una designación, te repito, que para mí resulta lógica y no veo mayores inconvenientes más allá de las críticas que uno pueda estar escuchando. Bien, perfecto. Queda muy claro el tema, Gustavo. A ver, un par de aspectos para seguir profundizando un cachito más. Por un lado, decirse algo muy lógico, muy racional. Che, se viene la Copa del Mundo. El encargado de impartir justicia debiera ser justamente el que, en el partido, que termina siendo el más importante del año, porque si gana Nacional, se termina todo el uruguayo, y Nacional se consagra campeón, debiera ser el que imparta justicia. Sin embargo, producto de lo que estás explicando, esa situación no acontece y de vuelta se echa mano al bombero Ferreira. Curiosamente, número uno en la lista internacional, pero Ferreira se queda sin Copa del Mundo a lo largo de su carrera. Y después el otro tema que me parece interesante también tocar, porque quizás la gente no termina todavía de comprenderlo, porque obviamente Cuña sigue en actividad, pero digamos que Cuña ya puso, o el gol de los botines, en cuanto a impartir justicia dentro de un campo de juego. En función de que termine el año, para el próximo año, él había pedido una extensión de un año más, no se la dieron, y va a seguir, como decíamos, como árbitro bar, pero ya no en el campo de juego. O sea, ya no vamos a ver más Acuña en ese ida y vuelta con los jugadores a lo largo del partido. O aquel famoso tema de los últimos tiempos con Suárez, mirá Luis, que no me como ninguna. Entonces me gustaría que profundizaras un poquito en estos dos aspectos. ¿Por qué una vez más se echa a mano al Bombero Ferreira? Y bueno, ¿y alguna reflexión de lo que te merece a vos, como especialista en la materia, que Cuña haya como árbitro dentro de un campo de juego colgado de los botines? Mirá, para mí dos cosas. Primero, empieza el último año de Ferreira como árbitro internacional. O sea, los futuros años de Ferreira van a depender de una extensión de contrato que las distintas comisiones, y espero que las distintas comisiones la consideren, porque hasta el momento, y como viene la mano, no veo un sustituto de Ferreira que pueda sacarles cualquier tipo de partidos adelante. Para mí, en el caso de Andrés Puna, es mi gran diferencia con esta comisión. Para mí cometen un gravísimo error el no renovarle el contrato. Más allá de que Andrés tuvo ciertos momentos de tormentas en su carrera porque había, de alguna manera, bajado su nivel, creo que el último año y medio de Andrés ha sido muy bueno, creo que él mismo encontró de vuelta su camino y le estaba rindiendo muchísimo a esta comisión de árbitros. Te vuelvo a repetir, en una intención de recambio, que más allá de que vos quieras hacer el recambio, también tenés que ser lógico en el momento, porque vos tenés un hoy que tenés que atender. Y me parece que esta comisión de árbitros se equivoca y se equivoca mucho, y acá vos sabés que hay todo tipo de aspectos políticos, porque tanto Cristian como Andrés han sido muy cascoteados en el último tiempo, desde mi punto de vista injustamente, porque espero que estas personas que largan estadísticas para vetar árbitros, pongan en la estadística que este año de Peñarol ha sido nefasto y que no van a poder decir que ningún árbitro los perjudicó. Es más, si vamos al análisis de los partidos, yo creo que Peñarol no ha sido perjudicado por los arbitrajes en líneas generales, por lo que decimos todos los fines de año, los errores arbitrales se terminan a la larga compensando, el VAR te quita y te da, o sea, los errores humanos son humanos y un día los tenés para un lado, otro día los tenés para el otro, por eso eso, de esas malas intenciones que se entienden a establecer, no corresponden, entonces vos sabés que estamos hablando de los dos árbitros que le podrían haber dado a este colegio la suficiente garantía de partidos importantes poder tener un plan B a la hora de este recambio que se intenta hacer. Hoy estás jugado solamente a un bombero, por decirlo de alguna manera, y el resto de recambio. De hecho, hablamos recién de Gustavo Tejera, Gustavo Tejera se tiene que despegar, Osto Hich no puede verse afectado tanto por perder una designación en su actuación el fin de año de Gustavo Tejera, la verdad fue muy malo, pero muy malo de todo punto de vista. Esto refrenda a Pillo que no se trabajan los aspectos emocionales, que no se trabajan los aspectos cognitivos, que los árbitros no tienen ese respaldo a la hora de seguir con su carrera. Cualquier, yo le pongo a los oyentes que lo planteo a vos, si vos estás jugándote un ascenso con un compañero y vos considerás que vos hiciste más mérito y te gana tu compañero, y anímicamente te afecta, o no te afecta. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero vos necesitas que un superior te hable y te diga, no, mirá, estas fueron, bueno, esto en el arbitraje a veces no pasa como debería de pasar. Entonces, por ahí viene un poco todo este mareo, vuelvo a repetir, Andrés Cuna hasta el 31 de diciembre es árbitro de campo, a partir del 1 de enero del año que viene, él va a recibir solamente el escudo como árbitro VAR y va a actuar tanto a nivel local como a nivel internacional, recordemos que Andrés va a actuar como a nivel internacional, pero en la cabina de VAR. De alguna manera se va a especializar, me parece bueno, me parece para el futuro está bueno tener una persona especialista en el tema VAR, pero no lo vamos a tener en el campo. Bien, Gustavo, ante la eventualidad que Libertad gana el partido el domingo, que es una posibilidad también concreta y que se extendiera a dos finales más, Andrés estaría en condiciones reglamentarias de poder arbitrarlas. Sí, sí, por supuesto. Hasta el 31 de diciembre él es árbitro FIFA y es árbitro de campo, o sea, recordemos que esto corre a partir del 1 de enero siempre y cuando FIFA confirme lo que Uruguay mandó, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Yo te decía esto porque ya dábamos por sentado de que en función de lo que estábamos hablando ya era un hecho que Colgado lo tiene siempre y cuando Nacional gane su partido. Si no, habrá después dos partidos y gana Liverpool y existirá la posibilidad como otros árbitros de que pueda ser designado también justamente en la definición del campeonato uruguayo. ¿Algo más con relación a la cuarteta arbitral que se encarga de impartir justicia el domingo y a los que compone el árbitro, el video arbitraje referí para este partido del estadio centenario entre Liverpool y Nacional, Gustavo? No, no, yo creo que básicamente tienen que estar muy bien planificados, supongo que los árbitros concentrarán antes del partido y yo creo que los puntos débiles deben de estar claros, pero va más que nada por un tema motivacional y sobre todo de comprometerse con la tarea y tratar de funcionar como equipo como equipo arbitral y estar a la altura de las consecuencias. ¿Cuál es tanto?